Y vean, yo siempre doy el ejemplo de la guerra del Peloponeso, que es lo mejor que se ha podido escribir sobre una guerra, cómo empieza. Empezó ahí entre pleititos en las esferas de influencias de Atenas, que era la democracia en aquel entonces, y Esparta, que catalogaban como país tiránico, totalitario. Ya saben, los atletivos no faltan. Y vean, él escribió Tucídides, que además participó. Por eso hoy está muy de moda lo de la trampa de Tucídides, que han publicado mucho en Harvard. Pero vean, fue 400 años antes de Cristo y duró 27 años. No ha sido mejor así, pero nadie nos cuenta el final. Nadie dice el final. Si saben cuál fue, ¿no? Perdió Atenas. Si perdió la democracia al final del día, por cuestión militar, porque estaba mejor preparada Esparta para la guerra. Mucho más. Y Atenas era una potencia marítima. Y al final Esparta la rodea y le gana en los mares, cerca al Pireo. Bueno, es una historia maravillosa. Digo, no nos gusta el contenido, pero si alguien quiere saber de guerras, pues así, ahí tienen ustedes hoy. Y aquí pueden tener una secuencia. Por eso yo manejo muchos escenarios de lo que puede suceder ahora a partir de hoy. Pero en realidad no es hoy. Esto viene desde el 2014, cuando se derroca al régimen que era prorruso en Kiev. Lo dice abiertamente Vicky Nuland. Y en ese momento, ustedes saben, Obama era el presidente y el vicepresidente era Biden. Lo dijo abiertamente en que la CIA había financiado con 5 mil millones de dólares el derrocamiento de Yanukovych. Y luego pusieron a un, bueno, ahí tienen ahí una serie de líos y hoy ya tienen a Zelensky de presidente. Antes estaba Poroshenko, que vendía chocolate. Se están peleando adentro, incluso en la parte de Kiev. No me voy a meter ese tema, etcétera, etcétera. La siguiente. Pero es muy importante tener como estructura mental de comparación, pues la guerra del Peloponeso. Que vean cuánto duró. Aquí, si usted le pregunta cuánto va a durar este evento, pues ya lleva ocho años. ¿Cuánto va a durar? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Será otra guerra de 30 años? Pónganse que Europa ya vivió la famosa guerra de los 30 años, cuando se dieron las religiones. En el siglo XVII, las guerras de religiones entre protestantes y católicos. Bueno, la siguiente, Giselita. Voy a meter el acelerador. Bueno, ahí están la etiología, es decir, las causales y escenarios. Yo aporté, lo tengo que reconocer que esa es una tesis muy personal. La acabo de incluso de, se la di a Sputnik, que es el síndrome Mónica Lewinsky. Y no se mueran de risa. Precisamente cuando Clinton tiene problemas domésticos muy serios, pues recurre a la guerra. Que eso es clásico, está en el Príncipe de Maquiavelo. Cuando tienes problemas internos, recurres a la guerra para tratar de unificar a tu población. Entonces, ¿qué hace Clinton y la OTAN? Libran la guerra de Yugoslavia y ahí se balcanizó. Yo conozco muy bien toda Yugoslavia. La siguiente. ¿Sigue la Giselita? Entonces, hay mucha guerra de propaganda y desinformación. No solamente hay una guerra. Esa es la más obvia. En eso son buenísimos, hay que reconocerlo, Estados Unidos y Gran Bretaña. La prensa europea, sobre todo, la que cuenta, ¿eh? No voy a hablar de los que... Bueno, no, no quiero hablar. Mejor lo digamos ahí. La que cuenta es la francesa y la alemana son mucho... Aunque son netamente pro-OTAN, son miembros de la OTAN, pero no son tan propagandistas, ¿no? Por lo menos saben encubrir sus inclinaciones geopolíticas. No así la prensa británica y de Estados Unidos. Entonces, yo emití mi humilde hipótesis de que en estos momentos la anglósfera, en cuatro de sus puntos fundamentales, padecen serios problemas sus mandatarios. Esa es mi muy humilde tesis. Por eso recurrí al síndrome de Mónica Lewinsky. Lo acabo de escribir y creo que está en el portal todavía de Sputnik. Jake Sullivan, que fue el asesor de seguridad nacional, es el asesor de seguridad de Biden, con Hillary Clinton, fueron atrapados por su fake Russia Gate. Es decir, lo que escuchamos en contra de Trump del fake Russia Gate, que estaba coludido con Rusia, el expresidente Trump, resultó que fue fake. Ya lo descubrió el fiscal especial Durkheim, ya metió su demanda y salió salpicado Jake Sullivan. Y eso es muy importante, lo digo sin dedicatoria, pero hay un grupo israelí que es notoriamente antirruso. Hay otro grupo israelí que es muy prorruso. Incluso en el mismo Israel hay 20% de israelíes que son de origen ruso y ucraniano. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno opera en formas maniqueas. Entonces, Jake Sullivan, Vicky Nuland, que fue la que opera el derrocamiento del régimen de Yanukovych en 2014 en Kiev, y Antony Blinken, los tres son israelíes de origen, y ellos son antirrusos. Ahí no hay cuento, es la parte del Partido Demócrata eminentemente antirrusa. Ahí en el Partido Republicano, pues hay de todo, pero son menos antirrusos. Hoy, por ejemplo, leía un artículo de Gerard Baker en el Wall Street Journal, que es muy legible el artículo, que es muy cercano al Partido Republicano Wall Street Journal, y comenta que ya Estados Unidos perdió la guerra de la posguerra fría frente a China y Rusia. Acuérdense de aquel video que hice sobre el eje euroasiático de Rusia y China, que entran a una nueva era mundial. Esta parte de Ucrania, los movimientos de Rusia en referencia al Donbass, forman parte de eso. Nada más que lo están haciendo en forma gradual. No se van a esperar una guerra así, termonuclear, de un día al otro. A nadie le conviene, porque ahí pierde el planeta entero. La siguiente, Gisela. Entonces, es muy grave que Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional, ya haya sido un flagrante cómplice en un Russia Gate Fate. Entonces, ahí tienen que, haga lo que haga, si ya tienen la línea para cercar a Rusia. Que esto viene, vean, yo que sigo estos temas desde hace mucho, viene desde Strock Talbot. Strock Talbot fue un subsecretario, escribía mucho en el Time. Strock Talbot, se escribe T-A-L-B-O-T, ahí lo pueden buscar, quienes saben googlear. Strock, S-T-R-O-B-E, que escribí en el Time, abiertamente lo manifestó, que había que balcanizar a Rusia. Porque esto viene desde todos los axiomas de Sir Hartford Mackinder, donde el peor escenario era la unificación, o la unión, o la alianza de Alemania con Rusia, o con la vieja URSS. Bueno, esto ya no se dio, y menos ahora. Pero la que no previó Mackinder fue la alianza Rusia-China. Fíjense qué interesante. Y estamos hablando de un hilo histórico, pues yo diría de 120 años, ¿eh? Creo que lo escribió en 1901, su libro famoso, La geografía como pivote de la historia, Hartford Mackinder. Que lo siguen usando, sobre todo el Partido Demócrata. Todo el grupo de Brzezinski, de Maldon Albright, todo este grupo de Anthony Blinken, Vicky Nuland, Jake Sullivan. Es decir, hay todo un organigrama biográfico, geopolítico, que hay que seguir también, desde años atrás. Gracias.